Los próximos días 8 y 9 de junio, ya lo sabéis quienes nos escucháis, todas las noches del domingo aquí en Ichas, tanta que en Onda Vasca, se celebrarán en Bilbao las Jornadas del Océano. Bueno, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, el Ichas Museum acogerá unas jornadas de concienciación, de información, de divulgación de aquella ciencia que tiene que ver con nuestra mar, con el litoral y entendiendo como nuestra toda la que cubre la superficie de la Tierra y que va a constituir uno de los próximos desafíos, su mantenimiento, su cuidado, su salud, su obtención o la obtención de los datos que nos lleven a poder medir y cuantificar y sobre todo poner remedio a aquellos cambios que generados por el hombre pues estamos causando, pues va a ser, como digo, una de las cuestiones a las que como especie vamos a tener que hacer frente, quizá Alberto Santolaria, Alberto Gabón, el mayor desafío desde que salimos de las cavernas, ¿verdad? Como especie. Sí, efectivamente, nos consideramos la primera generación que puede estar ahora mismo en sus manos el destino del planeta y literal, o sea, es así, o sea que más vale que nos pongamos todos a remar en la misma dirección y que encontremos colaboración total porque es el mayor reto que se ha enfrentado el planeta y por supuesto la humanidad y somos nosotros ahora, esta generación, el que toca hacer algo, ¿no? Porque otras generaciones han consumido un tiempo que nosotros ya no tenemos, ¿verdad? Claro, realmente ha sido por una parte clara por el conocimiento, ¿no? El ser humano creía que el mundo era infinito y bueno, y aguantaba y gracias al conocimiento y a los científicos pues nos hemos dado cuenta que el planeta es finito y es frágil y que además ahora se encuentra en un momento de límite y por eso en estas jornadas de lo que vamos a hablar es precisamente de esos límites planetarios que los consideramos como la salud del planeta, dónde está, hasta dónde se puede llegar y en algunos de esos límites, concretamente vamos a trabajar nueve límites planetarios, nueve herramientas para la salud del planeta, ya algunas ya las hemos sobrepasado. Digamos que el planeta ya se encuentra enfermo y por tanto pues necesitamos la ayuda de, como decía antes, de todas las entidades y de todos los sistemas para poder, bueno, revertirlo en la mejor medida que podamos. Para colaborar a difundir esta idea, esta idea que se convierte necesariamente en una acción, en una fuerza que nos impulse a todos en ese trabajo, vais a invitar, o de hecho habéis invitado ya, me imagino que la mayoría estarán ya listos con sus ponencias, documentos, en fin, a un montón de científicos, como tú has señalado aquí ya muchas veces, tenemos una cantera de personas haciendo ciencia con reconocimiento internacional aquí en Euskadi y muchas veces quizá no les escuchamos como debiéramos, ¿no?, con la atención que les debemos, Alberto. Pues sí, y precisamente por eso, porque son unos profesionales de altísimo nivel internacional, pues muchas veces lo que necesitamos son entidades que apoyen a estos profesionales y que pongan en valor toda esa acción, ¿no? Y por eso pues queríamos contar con el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, precisamente para que nos ayuden porque tenemos la misma misión, ¿no?, que es llevar la ciencia a las personas para que puedan tomar mejores decisiones, ese es nuestro eslogan, ¿no?, y el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi precisamente se dedica a esto, ¿no?